hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo os voy a enseñar cómo crear vuestra cuenta de nómines utilizando un enlace de referido y de este modo cómo poder participar en el team farming además de cómo enviar liquidez y armar los liquidity pools para ello vamos a pulsar sobre el enlace de referidos simplemente lo introducimos en nuestro navegador y le damos a crear cuenta aquí en la parte superior derecha pulsamos sobre ello y como podemos ver ya aparece aquí el id de referidos en caso de que no tengamos la url o de que lo prefiramos podemos introducir simplemente el número aquí en vuestro caso va a ser un número diferente a este que yo estoy utilizando ahora tenemos que introducir los datos de nuestro email y de la contraseña los cuales debemos elegir nosotros una vez ya los hemos introducido simplemente pulsamos sobre este recuadro de que somos mayores de edad y de que aceptamos tanto los términos de uso como las condiciones de privacidad le damos a crear cuenta y ya estaría confirmada ahora simplemente tenemos que venirnos a nuestra cuenta y hacer la comprobación cuando accedemos a nuestro correo electrónico pulsamos sobre confirmar email y automáticamente ya nos redirige a nómines y nos loguea dentro de nuestra cuenta a partir de aquí nosotros podemos sacar nuestro enlace de referidos directamente desde aquí y podemos invitar con él a otras personas para este caso vosotros vais a tener el enlace de referidos en la descripción podéis optar tanto al team alpha como al team beta en este caso y para el ejemplo que estoy utilizando será el acceso para el team alpha una vez que ya tenemos esto hecho nos toca conectar nuestra cuenta de nómines con nuestra cuenta de nomiswap esto nos va a permitir no solamente vincular nuestra cuenta de nómines con nuestra cuenta de nomiswap sino también nuestra billetera de metamask pero antes de nada lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que nos encontramos dentro de bnb chain aquí como podéis ver estaríamos en la vainas smart chain y tenemos nuestros datos configurados para configurarlos es tan sencillo como venirse aquí a este icono pulsar sobre configuración pulsar sobre redes y aquí añadir la red correspondiente le daríamos a agregar red y añadiríamos los siguientes datos aún así os voy a dejar un enlace en la descripción en el cual tenéis todos estos datos tendrías que añadir estos datos de aquí los datos de la mainnet no los datos de la testnet y una vez hecho esto ya podemos iniciar sesión en nomiswap y para ello aceptamos las notificaciones que nos van a salir a través de metamask y ahora nos venimos aquí a la zona de farms pulsamos sobre este enlace de aquí en el cual nos indican que tenemos que linkear nuestra wallet se nos sabe nuevamente un pop-up de metamask y aceptamos en nuestra ledger pulsamos sobre firmar y una vez se actualice nuestra vinculación aquí nos aparecerá como que nuestra cuenta de metamask ya estaría vinculada aquí nos indican nuestro nivel de farming en este caso teniendo en cuenta que acabamos de empezar pues evidentemente nuestro nivel es de starter ya que no hemos introducido absolutamente nada de liquidez ahora vamos a volver aquí a nominex y vamos a pulsar en my nmx aquí pulsamos sobre conectar wallet y seleccionamos esta opción de aquí la de brave metamask automáticamente se nos vuelve a abrir otro pop-up de metamask y debemos seleccionar la cuenta en la cual estábamos utilizando nomiswap pulsamos sobre siguiente y le damos a conectar nos pregunta si queremos linkear nuestra wallet y le decimos que sí nuevamente aparece una solicitud de firma que debemos aceptar pulsamos sobre firmar y confirmamos en nuestra ledger en caso de tenerla es muy recomendable dado que vais a invertir bastante dinero que utilicéis una billetera fría y aquí ahora mismo nos aparecen dos estructuras las cuales nosotros podemos utilizar por un lado nos aparece la de nomiswap y por el otro lado nos aparece la de nómines nosotros tenemos que utilizar la de nómines así que le damos a make active y la seleccionamos pulsamos sobre great y de esta forma ya tenemos todo vinculado ya tenemos vinculado lo que sería nuestra cuenta de metamask a nomiswap y al mismo tiempo tenemos nomiswap vinculado a nómines todo estaría funcionando en conjunto y de forma correcta bien ahora nos tocaría enviar los fondos los fondos se pueden enviar tanto directamente a nómines como a nomiswap para nómines nosotros podemos utilizar una tarjeta de crédito o débito y de esta forma podemos hacer los depósitos vale hay gente que seguramente le gustará hacerlo de esta forma para las otras personas pueden hacerlo directamente desde metamask y para ello pues podéis utilizar un exchange centralizado yo en mi caso y para el ejemplo voy a utilizar coinex y lo que voy a hacer es enviarme unos bnb que es la criptomoneda que necesitáis para hacer las transacciones y después voy a hacer una serie de intercambios dentro de nomiswap para armar un token lp con ese token lp yo lo voy a poner a farmear es decir que lo voy a poner a generar dividendos y además de las ganancias que yo voy a generar a nivel personal al estar dentro de un team farming y al invitar a otros referidos eso también me va a generar a mí unas ganancias a mayores de las que yo estaría recibiendo si estuviese farmeando solamente por mi cuenta así que nos venimos aquí a coinex donde yo ya tengo depositados unos usdt son menos de 10 usdt pero para el ejemplo nos va a valer nos venimos aquí a la zona de mercado y vamos a seleccionar bnb pulsamos sobre esta criptomoneda y yo en mi caso me gusta utilizar coinex más que vainas por un simple motivo y es que las comisiones suelen ser muchísimo más baratas sobre todo las comisiones de retirada y además este exchange nos requiere de k y c nos venimos aquí abajo seleccionamos el par bnb contra usdt y pulsamos sobre tradear automáticamente se nos abre esta ventana y seleccionamos la opción de mercado para poder comprar de forma directa así que aquí seleccionamos el valor máximo y pulsamos sobre comprar bnb automáticamente se genera una orden de mercado que se va a ejecutar de forma automática ahora venimos aquí a la pestaña de activos y pulsamos sobre retiro seleccionamos la criptomoneda que queremos retirar que en este caso sería bnb y en cuanto al tipo de protocolo ya nos indica que es bsc vainas smart chain nos venimos a nuestra billetera de meta más y vamos a copiar la dirección para ello pulsamos sobre este icono de aquí y nos volvemos a coinex la pegamos y ahora seleccionamos el máximo para el envío pulsamos sobre enviar y aquí simplemente debemos completar las medidas de seguridad que tengamos habilitadas si queremos conocer el estado de nuestro retiro simplemente nos venimos aquí a cuenta spot seleccionamos registro de retiros y como podéis ver aquí para bnb se encuentra en pasado cuando llegue a estar en enviado a será que nos ha llegado a nuestra billetera de meta más bien una vez que haya pasado un tiempo prudencial nosotros simplemente actualizamos la página y comprobamos a ver si ya han sido transferidos nuestros fondos y como estáis viendo aquí ya nos indica que han sido enviados así que nos venimos a lo que sería nuestra ventana de meta más y vamos a comprobar si efectivamente ya los tenemos aquí y como podéis ver aquí ya tenemos acreditados una pequeña cantidad es muy poco la verdad y tenéis que pensar en dejarlo siempre un mínimo para poder hacer las transacciones vale en este caso pues vamos a andar un poco al filo de la navaja pero espero que me deje montar la pool como os digo en el caso de que nosotros tuviésemos usdt podríamos hacer aquí los intercambios pero teniendo en cuenta que ya tenemos bnb podemos venirnos simplemente aquí a no mi swap y nos venimos a la opción de swap aquí vamos a realizar un swap y para ello le vamos a dar al máximo aunque evidentemente no nos va a dejar el máximo y lo que vamos a hacer es convertir una pequeña cantidad de bnb que va a ser estar aquí y de hecho la voy a copiar para después replicarla y la vamos a pasar a nmx pulsamos sobre swap y confirmamos el swap confirmamos con este pop-up que nos abre de meta más y esperamos a que se haga la transacción también tenemos la opción de añadir el token nmx a nuestra billetera de metamask pulsamos sobre cerrar y aquí ya nos indica que se ha realizado la transacción así que volvemos a realizar el mismo paso copiamos esta cantidad y ahora tenemos que utilizar el token estable usdt así que lo seleccionamos y pulsamos nuevamente sobre swap confirmamos el swap y repetimos la operación así que es cierto que quizás a la hora de hacer los intercambios de usdt encontraríamos más liquidez y a lo mejor un impacto en el precio inferior dentro de pancake swap pero para el ejemplo he querido hacerlo en no me swap porque entiendo que la mayoría de la gente va a utilizar cantidades relativamente grandes y entonces el impacto en el precio tampoco va a ser demasiado importante y al mismo tiempo de esta forma el tutorial se queda más sencillo cerramos esta ventana nuevamente y ahora tenemos que juntar ese 50% de cada una de las partes es decir el 50% de usdt con el 50% del token nmx y solamente para este caso podemos utilizar estas dos criptomonedas usdt contra nmx así que nos venimos aquí a liquidity y seleccionamos añadir liquidez por un lado seleccionamos usdt y por el otro seleccionamos nmx pulsamos sobre máximo en uno de ellos y aquí en este caso me dice que no tengo suficiente balance de usdt no pasa nada selecciono el máximo en el otro y ya me aparece el botón de aprobar las criptomonedas habilito usdt me van a cobrar una pequeña comisión pulso sobre confirmar y ahora hago lo propio con nmx finalmente pulso sobre supply confirmo el supply y pulso sobre confirmar cierro esta ventana y de esta forma ya tendría armado el token lp este token lp lo podríamos añadir también a metamask para poder verlo ya me indica que se ha hecho la transacción y ahora me vengo aquí a farms y vamos a habilitar esta farm de aquí que es la que a nosotros nos interesa la de nmx contra usdt pulsamos sobre detalles pulsamos sobre enable y nuevamente nos toca pagar una pequeña comisión le damos a confirmar y pulsamos sobre stake lp seleccionamos el máximo y le damos a confirmar pulsamos de nuevo confirmar en metamask y listo ya tendríamos nuestros fondos estaqueando en este caso como estáis viendo pues no compensa evidentemente lo suyo es introducir más liquidez pero bueno era simplemente para el caso del ejemplo si venimos a nómines podemos ver que nos saldría exactamente la misma pool aquí tenemos 0,26 nmx y al mismo tiempo pues tenemos algo menos de 50 centavos de usdt y bueno hasta aquí este vídeo espero que sea servido de ayuda que os sirva para saber cómo invertir si es así darle me gusta suscribiros al canal activar las notificaciones compartir el vídeo y nos vemos en siguientes vídeos un saludo a todos